Este viernes continuará la onda de calor con valores de temperaturas superiores a 30 grados Celsius en toda la República Mexicana, pudiendo superar los 40 grados en zonas de 11 entidades federativas, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. A través de un comunicado, el Servicio Meteorológico Nacional precisó que se esperan temperaturas máximas de 45 a 50 grados Celsius en regiones de Sinaloa, Chihuahua, Michoacán e Hidalgo. De 40 a 45 grados en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Morelos. Y temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en sitios de Colima, Chiapas, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además se esperan tormentas puntuales intensas en Oaxaca y Tiapas, tormentas muy fuertes en regiones de Veracruz, Guerrero y Tabasco, y tormentas locales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así como lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Jalisco y Michoacán, y lluvias aisladas en San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Estado de México, Puebla y Morelos. Se pronostican vientos fuertes con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala y Quintana Roo. En el pronóstico por regiones, el organismo de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, dio a conocer que la península de Baja California espera cielo despejado. Así como ambiente muy caluroso y bancos de niebla sobre la costa oeste y viento del noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en Baja California. Mapa con el pronóstico del clima para este primero de junio, SMN, Mapa con el pronóstico del clima para este primero de junio. SMN, en el Pacífico Norte se prevé cielo despejado, ambiente muy caluroso y viento del oeste y suroeste de 25 a 30 kilómetros por hora, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en Sonora. En el Pacífico Centro habrán nublados por la tarde con intervalos de chubascos en Jalisco y Michoacán, así como lluvias aisladas en Nayarit y Colima. Para el Pacífico Sur se estima cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, tormentas puntuales muy fuertes en Guerrero, ambas acompañadas de actividad eléctrica. El Golfo de México mantendrá cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco. La península de Yucatán presentará cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales fuertes y actividad eléctrica en la región. En Mesa del Norte el cielo se mantendrá despejado la mayor parte del día, con lluvias dispersas en San Luis Potosí, ambiente muy caluroso. En la Mesa Central predominará cielo despejado la mayor parte del día, intervalos de chubascos en Puebla. Con información del Servicio Meteorológico Nacional LSH. Con información del Servicio Meteorológico Nacional LH. Con información del Servicio Meteorológico Nacional LH.